¿Qué consiste en construir la relación estratégica entre Argentina y Brasil del futuro? Hubo velocidades distintas, hubo tiempos distintos, contextos distintos en los que la relación con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, fue fluctuando. Algunos de esos vaivenes vinculados a problemas de economías domésticas y otros vinculados a desinteligencia, si se quiere, desde el punto de vista político. Y en ese sentido, nosotros lo que creemos ahora, y lo estamos así trabajando, es que es el tiempo de construir una nueva relación con Brasil en un contexto que demanda en un contexto global, que demanda lo que Argentina y Brasil producen. Alimentos, recursos naturales, energía, Argentina y Brasil son dos economías que se pueden complementar muy bien para construir cadenas regionales de valor. Es decir, que las pymes de Mar del Plata se complementen con las pymes de San Pablo y puedan entonces ser parte de un encadenamiento productivo global donde tanto Argentina como Brasil son zonas de paz. Entonces, en este tiempo de tanta incertidumbre global, donde se pone en crisis el concepto de globalización como lo conocíamos, y ahora de lo que se empieza a hablar es de globalización de regiones, Argentina y Brasil, el Mercosur, Sudamérica, es una región en paz y es una región que puede aportar muchísimo en este contexto de incertidumbre global. Es decir, realmente allí tenemos una gran posibilidad. El acuerdo que estamos trabajando, lo venimos trabajando desde hace tiempo ya con los equipos técnicos de quien era el candidato que terminó siendo presidente, de Lula da Silva, en Brasil, realmente con mucha sintonía en el sentido de entender un contexto complejo, pero un contexto que arroja posibilidades y oportunidades. entender también los desafíos de abandonar esa extrema primarización de las exportaciones y de la economía, del Mercosur sobre todo, y ir hacia modelos donde incorporemos a la explotación responsable de los recursos naturales, incorporemos la dimensión de la industria, la dimensión de la sustitución de importaciones, la dimensión del conocimiento y del talento, argentino, brasileño, sudamericano, y realmente estamos en la misma página. No era así con el gobierno anterior, es una obviedad. No era así con el gobierno de Bolsonaro. Ahora, hoy sí estamos en la misma página. Y eso abre muchas posibilidades. Pensemos que lo primero que hace una empresa de Mar del Plata, una pyme de Mar del Plata, cuando decide exportar, es empezar a analizar el mercado brasileño. Es su primer destino de exportación. Su primer destino de exportación. Y lo segundo que hace es, una vez que encontró esa posibilidad de negocio en Brasil, en el extranjero, es contratar más gente. Es generar más trabajo. Esa es la rueda virtuosa de las exportaciones. Eso es lo que nosotros tenemos que consolidar. Se habla de una integración profunda. Esa profundidad, ¿hasta dónde llega? Se lo pregunto porque en un momento se rumoreó o había una versión de que si hablaba incluso de una moneda en común, de fortalecer, de una política de conjunto de fortalecimiento de las reservas de los bancos centrales. Entonces, ¿hasta dónde llega esa integración con Brasil en este gobierno de Lula? Es naturalmente una hoja de ruta que hay que transitar, donde algunos objetivos son objetivos de máxima, en los que coincidimos, la moneda común, pero que sabemos que hay todo un camino para recorrer que es largo, digamos, que no es algo inmediato. Ahora, Perdón, pero el proyecto está. ¿La intención de tener una moneda común? Sí, por supuesto. Tanto del lado brasileño como del lado argentino, la idea de tener una moneda para el intercambio comercial, tener una moneda común es un desafío que ambos países estamos emprendiendo. Bueno, naturalmente, que también lo que queremos allí es tratar de asociar otras naciones sudamericanas y que no solo sea para el Mercosur, sino también para toda la región. Pero entendemos que esto, digamos, en los tiempos, digamos, ¿no? Ese es un proyecto, es un anhelo y es un proyecto de futuro y sabemos y entendemos que tenemos que ir hacia ahí. Pero no podemos solamente tener un proyecto tan de largo plazo, únicamente. Tenemos que tener hitos que se vayan concretando con más velocidad, que son necesarios. Hoy tenemos un déficit comercial con Brasil. Es decir, la Argentina importa más de lo que exporta en términos de dólares, digamos. Bueno, esa balanza comercial hay que equilibrarla, hay que balancearla mejor. Brasil está de acuerdo, quiere acompañar a la Argentina en eso. Una posibilidad de hacer eso es exportando gas de Vaca Muerta. Brasil tiene una necesidad de gas para su industria, para parte del sur de su país. Y la Argentina se lo puede dar tranquilamente con la producción que tenemos en Vaca Muerta. Estamos construyendo el gasoducto. El primer tramo es a esta saliqueló. Y es para abastecer a toda la red de Buenos Aires, a la Argentina. El segundo tramo de ese gasoducto es para llegar a poder exportar gas a Brasil. Bueno, eso es un proyecto de integración energética sumamente relevante y es ganancia para los dos países. Y ahí nosotros, aparte, podemos equilibrar la balanza exportando más con exportaciones de energía. Con los vaivenes políticos que hay en la región, que por momentos hay gobiernos más de centro-derecha, por momentos más de centro-izquierda, ¿es complejo libanar una política a largo plazo, como puede ser esta de tener una moneda en común con Brasil? ¿Se puede proyectar más allá de los vaivenes políticos que tiene la región o es muy complejo? Si los proyectos son proyectos que realmente son necesarios y estratégicos, se puede avanzar. Tenemos que tener en cuenta, como bien decís vos, que quizás administraciones o gestiones que no estén tan comprometidas con esos proyectos, por ahí disminuyen la velocidad. Ahora, el MERCOSUR hace 31 años que tiene vigencia. Y hubo gobiernos de distintos colores políticos. De los distintos países, con distintas lecturas. Y, sin embargo, el MERCOSUR está robusto. Amplió su comercio intra-MERCOSUR, es decir, entre los países del MERCOSUR. Y amplió también y potenció las exportaciones del MERCOSUR al mundo. Así que, claro que había diferencias. Me tocó a mí negociar algo que realmente ponía en crisis al MERCOSUR. Me tocó hacer una negociación, apenas asumí en septiembre del 2021, en Itamaraty, que es la Cancillería Brasilera. Me tocó hacer una negociación muy dura, muy difícil, para salvar el MERCOSUR. Porque ahí había todavía una secuela de un proyecto que habían tenido Bolsonaro y Macri de reducir los aranceles externos comunes a un 50%. Y eso hubiera, no solo dinamitado el MERCOSUR, sino hubiera destruido, por ejemplo, la industria automotriz de la Argentina. Bueno, esa negociación fue una negociación muy dura. Poder poner un freno ahí y negociar eso. Y lo pudimos hacer y salvamos el MERCOSUR. Bueno, no solamente por Argentina, digamos. Lo salvamos también porque había mucha industria brasilera que tampoco estaba de acuerdo con esa propuesta. Es decir, hay otros factores que no necesariamente son políticos, que a veces, o políticos desde el punto de vista político-electoral o político-administrativo, que a veces juegan un rol. En este caso, los industriales de San Pablo tenían una postura fuerte que encajaba con la postura argentina y por eso pudimos torcer el brazo, torcer ese rumbo que hubiera sido muy dañino para la región y para el MERCOSUR. Con lo cual, ¿qué te quiero decir con esto? Los vaivenes de la política, cuando los proyectos son robustos y hay otros actores involucrados que también adhieren a esa propuesta, otros actores sociales, empresariales, que también adhieren a esas propuestas, les es difícil a los gobiernos deshacerse de ese tipo de iniciativas. Y hoy, yo te podría decir con seguridad que el proyecto de moneda común es un proyecto compartido entre los industriales de Argentina y los industriales de Brasil, por ejemplo.